Dice, muy buenos días, soy fan del programa de ustedes, casualmente escribo para un desastre que me pasó. Preparamos el famoso viaje para Estados Unidos saliendo para Nicaragua y hacer la famosa travesía con mi esposa, el niño y yo. Viajamos por el aeropuerto José Martí, mi esposa, mi esposa se encarga de hacer las maletas, yo realmente no sabía todo lo que llevábamos. Al chequear los boletos nos dirigimos a emigración de dicho aeropuerto, mi esposa coge una maleta, yo cojo otra, el niño su mochila. Mi esposa y el niño pasan por estas famosas ventanillas de emigración, luego paso yo y todo muy tranquilo, hasta que mi esposa pasa por donde escanean las maletas de viaje y te dejan casi desnudo. Ella pasa sin problema, pero cuando me toca escanear mi equipaje, me detienen delante de los pasajeros presentes, me preguntan los agentes de emigración que que llevaba en mi equipaje, que salí en las cámaras algo raro con motor. ¿Algo con motor? Con motor, sí. Ver aquella situación, todos los pasajeros y trabajadores giraron la tensión hasta donde yo estaba, me hicieron desarmar mi equipaje hasta encontrar el aparato de motor que salía en la cámara. ¿Cuál era? Para mi sorpresa, y sorpresa de todos, era Robertico, el consolador inseparable de mi esposa. No. Todos cayeron en el piso, muertos de la risa, nada más sentía a la persona de pervertido, pervertido. Y yo, rojo de la pena. La cagaste, la embarraste, pero de risa me mataste, pero la cagaste. La cagaste, la embarraste, pero de risa me mataste, pero la cagaste.